Vamos a ver ahora uno de los editores más importantes de Blender, el editor de Outliner El editor de Outliner ya vimos que era este editor de aquí, en el cual vamos a ver todo lo que tenemos en nuestra escena Vamos a crear con shift a un cubo, por ejemplo, y al crearlo, como veis, nos lo ha añadido al Outliner Además, lo ha añadido a esta colección que viene por defecto Las colecciones son una forma de englobar objetos, tenemos que tener los objetos dentro de colecciones Pero la colección está dentro de una colección maestra, que esta además es inamovible No se puede ni mover, ni renombrar, ni nada, tiene que estar siempre ahí Una vez tenemos nuestro objeto dentro de una colección, podemos renombrarlo Podemos hacer doble clic y renombrar Podemos pulsar control para renombrar Y las colecciones igual, podemos también hacer control clic o doble clic y renombrarlo Si quisiéramos cambiar el nombre de un objeto, no desde el Outliner, sino desde el editor 3D Tendríamos que pulsar F2 y podríamos cambiar el nombre del objeto Si ahora yo duplicara esta caja, la seleccione con shiftD, hago un duplicado, shiftD, shiftD, shiftD Tendríamos en nuestra colección una lista con los objetos Si yo ahora minimizo la colección, nos van a indicar varias cosas Primero, que esta colección tiene objetos geométricos, este es el icono Y que tiene 5 objetos dentro Si yo creara otra cosa que no sea una geometría, una mesh, por ejemplo una luz Voy a light y el home point Nos saldría el icono de luces Y si lo duplicamos con shiftD Pues igualmente nos saldría el número de luces que hay dentro de la colección Si quisiéramos borrar nuestra colección Pasaría con hacer botón derecho encima de la colección Y darle a delete O también podemos pulsar la tecla X Todos los objetos saldrían de la colección Y serían parte de la colección maestra Voy a hacer control Z Si yo quisiera eliminar tanto la colección como lo que hay dentro Habría que eliminar la jerarquía Entonces se hace con botón derecho, delete, hierarchy Y de esta manera borraríamos tanto la colección como lo que hay dentro Para crear colecciones nuevas podemos pulsar el botón de la colección y el más Iríamos creando colecciones O simplemente pulsando enlace Tener cuidado porque si tenemos seleccionada una de las colecciones Por ejemplo colección 1 Y le damos a la C Crearemos colecciones dentro de una colección Y así sucesivamente Digamos que podemos enlazar colecciones dentro de colecciones Voy a eliminarla Con la X Ya sabéis que también podemos seleccionar con la B Aquí Dar a la X Y borraríamos las colecciones que no tienen ninguna colección dentro Selecciono las que quedan Y a la X O bien podemos también seleccionar todo Con la A Y darle a la X Si yo creara unas colecciones le voy a dar a la C Y crear algún objeto Este que no lo ha creado las escenas de colección Ya que teníamos seleccionado las escenas de colección Podríamos arrastrar el objeto a la colección que queramos Simplemente clicamos y lo llevamos a la colección 1 Si tenemos seleccionada una de las colecciones Por ejemplo la 2 Y creamos un objeto nuevo Este va a ser añadido dentro de la colección que tengamos seleccionada Ahí tenemos nuestra esfera Desde el Outliner podemos seleccionar los objetos Quedarán aquí seleccionados Y lo podemos utilizar por ejemplo pues para mover En el caso de que en el visor 3D no veamos el objeto Podemos seleccionarlo desde aquí Y moverlo o hacer zoom con el punto Etc. Las colecciones además Se pueden visualizar rápidamente Con las teclas numéricas que están encima de las letras Si le damos al 1 Vamos a ver la colección 1 Si le damos al 2 Solo vamos a ver la colección 2 Etc. Colección 3 Si creo una nueva Podemos darle al 4 Y como veis va a cambiar el icono del ojo Por un ojo apagado Y solo va a mostrar la tecla que pulsemos Si yo en la colección 4 Tengo un cono En la 3 Tengo un cilindro En la 2 una esfera En la 1 una caja Pues según pulsemos 1, 2, 3, 4 Podemos intercalar entre colecciones Si quisiéramos ver varias colecciones a la vez Pues como todo en Blender con el Shift Por ejemplo quiero ver la segunda Pues hago Shift 2 Y veríamos la 2 Shift 3 Shift 4 Etc. Si ahora quisiera quitar por ejemplo la colección 3 Pues hago otra vez Shift 3 Y eliminaríamos la 3 O Shift 1 Y eliminaríamos de ver la colección 1 Solo es visible Y lo vemos por eso Por el icono del ojo Voy a ir a la colección 1 Y vamos a explicar esto un poquito mejor Digamos que con el ojo podemos hacer Que una colección desaparezca entera O un objeto de una colección Si no queremos hacer que los objetos de una colección desaparezcan Por ejemplo duplico con Shift del cubo Y solo queremos que desaparezca en el medio Pues con el ojo podemos hacer que aparezca o que quede invisible Además de ocultar así también podemos ocultar con este botón de aquí Y de esta forma quedará excluido de la vista Que nos puede servir cuando tenemos una escena con muchos polígonos Y no queremos que esté ahí cargada Digamos que de esta forma lo desconectas Voy a volver a activar Y os voy a enseñar los filtros que tenemos en el Outliner Los filtros están en este botón de aquí Y por defecto vienen activados el de excluir y el de ver Podríamos añadir uno nuevo Como por ejemplo el de seleccionar Le damos Nos aparecería aquí un icono nuevo Con las opciones de filtro que hemos añadido En este caso seleccionar Si yo no quiero seleccionar esta caja Puedo desactivar la opción de que sea seleccionable Y yo esta caja por más que clique, haga selecciones, le dé a la A No podré seleccionarla Aparte de la selección hay otros filtros Como para que no se renderice un objeto, etc. Ya los iremos viendo según los necesitemos Otra opción interesante del Outliner Es que podemos buscar Tenemos aquí una barra de búsqueda Y si quiero buscar cubos Pues escribo aquí CU Y ya me aparecen todos los cubos que hay dentro de las colecciones Como ahora solo tengo cubos en la colección 1 Voy a eliminar la búsqueda Voy a arrastrar un cubo a otra colección A la 2 y voy a escribir otra vez CU Y aquí ya me está indicando que en la colección 1 hay dos cubos Y en la colección 2 hay un cubo Podemos darle a la X para barrar la búsqueda Y podemos hacer más cosas Ya sabéis que arrastrando podemos mover entre colecciones Pero también podemos linkar objetos entre colecciones Si yo arrastro, como veis ya sale un mensaje de control to link y shift to parent Esto quiere decir que si yo cojo este cilindro de la colección 3 Pulso control y lo suelto en la colección 1 El objeto quedará linkado Que significa que el objeto va a estar tanto en la colección 1 Como en la colección 3 Si yo ocultara este cilindro se ocultaría en las dos colecciones Y si lo selecciono pues se seleccionaría en las dos Esto es una forma de tener el mismo objeto en diferentes colecciones Voy a cargar ahora una escena que tengo preparada Shift control o Podemos ir también a file open recent Aquí tengo una escena con objetos de colores para que se vea bien Sin ninguna colección Y voy a añadirles una colección nueva Pero no lo voy a hacer desde el Outliner Lo voy a hacer desde el editor 3D Para ello selecciono las dos cajas Le doy a la M Y nos saldrá este menudo aquí Que nos deja añadir este objeto a la escena de colección Cosa que ya está en la escena de colección O hacer una nueva colección Si le doy una nueva colección O aquí box Ok Nos va a crear una colección nueva Que va a incluir además Las cajitas que tenemos seleccionadas Vamos a hacer lo mismo con los conos Lo de a la M Como veis Ahora al darle a la M Ya no solo sale crear una colección nueva Sino que también podemos Meter los conos en la colección de cajas Además estos menús en Blender Corresponden a las teclas numéricas De 1 2 Y 3 Si yo ahora pulso M Y le doy al 2 Lo va a añadir directamente al 2 Si le doy a la M Y le doy al 1 Lo va a añadir a la escena de colección Si le doy a la M Y le doy al 3 Va a crear una colección nueva Estas opciones también las tenemos Voy a seleccionar las dos esferas En el botón derecho Move to colección Y nos saldrá el mismo menú New colección Y le doy al ok Dentro de los liner Además podemos ver que hay dentro de las layers Que es la vista por defecto Podemos ver que hay dentro del archivo de Blender Como veis aquí están cargados los pinceles Geometría Incluso nuestro workspace Así que no solo sirve para gestionar objetos También nos sirve para gestionar archivos Que hay dentro del archivo .blend Etcétera Así que con esta información Yo creo que lo básico del outliner Lo tenemos cubierto Durante el curso es posible Que salgan otras funcionalidades Para terminar de completar Todas las opciones que trae el outliner Tampoco quiero esplayarme mucho más en esto Porque quiero centrarme básicamente En lo que más vamos a usar Que al fin y al cabo va a ser Crear colecciones nuevas Mover un objeto de una colección a otro Hacer visibles una a otra Etcétera Sin mucho más Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo